El presidente de España Pedro Sánchez se reunirá en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 y 31 de enero. ¿Qué es la reunión? La IU también confirmó que ambos presidentes tendrán encuentros con empresarios mexicanos y españoles. Por otro lado, fuentes de la casa presidencial contemplan también actividades dentro del ámbito cultural. La IU también confirmó que ambos presidentes tendrán encuentros con empresarios mexicanos y españoles.